Música Hemos venido a Zao, la realización de Zao, la más popular de Yamagata y una de las más populares de Japón para ver un fenómeno único. ¡Gracias! Música Estamos en la cumbre de las montañas de Zao, hemos venido a ver uno de los paisajes más impresionantes de Japón, los monstruos de Zao. No son nada peligrosos y son hermosísimos, árboles congelados por defecto del viento, del hielo y de las nevalas. Música 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 Música